El diario español El País publicó una investigación de la policía ibérica basada en intervenciones telefónicas que indica que el enlace del sanguinario cártel de los Zetas en Europa, Juan Manuel Muñoz Luévano, alias El Mono, está vinculado con políticos mexicanos, entre ellos Homero Ramos, actual procurador de justicia del estado de Coahuila, Adrián de la Garza, actual alcalde de la ciudad de Monterrey, y los hermanos Moreira, Rubén, gobernador en funciones, y su antecesor Humberto, quien fue detenido en enero pasado en Madrid por presunta malversación de fondos, lavado de dinero y organización criminal. Sin embargo, fue liberado días después de que un juez no encontrara vinculación alguna con conductas ilícitas. Me estoy muy contento de poder salir y con un gran deseo de comer unas patatas bravas. De acuerdo al informe, Muñoz Luévano, detenido en marzo de este año en Madrid, desde donde supuestamente coordinaba la entrada de droga a Europa y de quien autoridades de Estados Unidos han solicitado su extradición, coordinó el trasiego de 2.100 kilos de cocaína y 75 millones de dólares en una sola operación, que duró seis días. Sin embargo, ni siquiera existe una investigación en su contra en México, como comenta este experto en temas de narcotráfico. El problema es ese, que da la impresión de que ni contra el mono hay una averiguación abierta. Para él también autor de varios libros sobre comercio ilícito de drogas, el hecho de que el informe publicado por el país involucre a políticos en funciones, es un tema importante que debería ser revisado por autoridades mexicanas. Estamos hablando de gente de cierta relevancia en la zona que dominan o donde preponderantemente actúan los Zetas. En cuanto al exgobernador de Coahuila, actualmente libra una batalla legal en contra de un periodista al que acusa de difamación, precisamente porque el comunicador ha dicho en repetidas ocasiones que el también exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional está involucrado con grupos criminales. El informe de la policía española menciona detalles de 59 entregas millonarias de dinero de Muñoz Luévano a los jefes de los Zetas en esta capital. En Ciudad de México, Juan Carlos Altamirano, Univisión.